Yo ahorita eso no lo corro ni en el carro Bueno, viste que son etapas, son fases Va de salida Messi, va de salida Cristiano Entonces llegan ahora estos niños Estos fenómenos Ahora, Croacia, que tiene varios mundiales Los tres últimos, dando mucho que hablar Que fue semifinalista en Rusia Es subcampeón Sí, ahorita, ha dado, bueno, venció a Japón Por penal, pero lo venció Japón es un equipo, wow Dicen que tendrá la primera opción En el mundial próximo Que están formando a todos esos jugadores Para eso Son buenos Bueno, no solo Alemania que le dieron su tape quieto Sino que en el mundial, todos los que se lo dieron por medio ¿Quién iba a pensar que el sushi le iba a ganar A la rodilla de cochino? No piensa nadie Estaban jugando súper bien, de hecho Pierden es en penal La eliminación de España La madre patria La de Portugal Las de grandes selecciones Inglaterra Es que hay muchas sorpresas Este mundial Yo nunca le he ido mucho a Portugal Porque Portugal siempre se queda Aunque con Ronaldo Ha tenido las mejores figuraciones Pues son equipos que siempre han tenido Una figura Pero no una selección fuerte Aunque cuando jugaron Sin Ronaldo Metieron cinco goles Es correcto Bueno, y el director La mayor parte de esto De que no le incluye Desde el primer momento Era bajo esta lógica Pero creo que era un partido importante Y tenía que darle su espacio No, además Una figura como esa Tiene cinco goles Ya el segundo gol Le voy a meter Tú lo pones en la banca Y lo están humillando La charretera hay que respetarla Correcto Es así No, y el mundial Es un evento para lucir Entonces tú sacas tu mejor batería Indistintamente el resultado Pero pusiste tu mejor batería En el terreno Como hace Kiko Con los otros episodios Claro, mira Sacas tu mejor batería Vamos a meternos Con este episodio De Perú Porque Primero El expresidente Pedro Castillo Dice que lo drogaron Que él cuando se despertó Vio que había disuelto el Congreso Y él no se acuerda Haber hecho eso Pero Bueno, lo meten preso Los mexicanos mandan Una avión a buscarlo Y no lo dejan entrar Lo interesante es La respuesta de la calle Salió a una masa A pedir elecciones Yaya A defender A su presidente Porque Pedro Castillo Yo leí una análisis Y Jesús seguía Que me pareció tan desacertado Burlándose Pedro Castillo O disminuyendo No burlándose Disminuyendo su rango Pedro Castillo gana Contra la Fujimori Porque era pueblo Frente a la Fujimori Que era Lo urbano El establishment De la política peruana Es que ellos no dejan de ser racistas Y esto hay que decirlo Y además Pedro viene de las afueras No viene de la capital Además Todo lo que él trae consigo Lo que él representaba Su simbología Además Sindicalista Maestro El tema del sombrero El tema del tipo humilde Nada de eso Iba en favor De los parámetros Que el establishment Establece Y sin duda Usted puede estar de acuerdo Con Pedro Castillo No Pero lo que estamos viendo En Perú Es un golpe de estado Desde mi parecer Claro Pero el golpe de estado El error Cuando él disolve el congreso Uno dice Bueno pues se lo dio loco Eso no se hace Lo van a tumbar Sobre todo porque a Vizcarra Que era más fuerte que él Se lo dio por medio del congreso Y a todo el mundo Ese lugo se lo dio Fujimori en su momento De disolver el congreso Porque estaba acordado Con la fuerza armada Cuando Castillo lo hace Lo que tú dices Ahí si existe Una verdadera oligarquía No solo en lo político Sino estructuralmente El Perú es un país difícil Para la política Para los negocios Porque tienen una marcada diferencia De clases sociales Ahí no hay cuento Pero para la comida es delicioso No, no Lima es la ciudad gastronómica Eso no se discute Todavía no reconocen a Bolívar Como libertador Tampoco Bueno por eso te digo Que el Perú tiene unas características Muy particulares Y en el tema político Hemos visto la inestabilidad De este país En los últimos años ¿Cuántos presidentes? Seis presidentes Seis presidentes Más el suicidio de Alan García Más el suicidio de Alan García Eso te habla mucho Unos ocho De todo lo que haya sucedido Con la diferencia Con algunos otros países De América Latina Que en el Perú El tema económico Lo han respetado prácticamente Todos los presidentes Sí Hay un pacto económico Allí que ha permitido Que toda la convertibilidad De las monedas Que todo el tema Antiinflacionario Que todo esto Permita estabilidad En lo económico Más no en lo político Es una cosa bien particular El fenómeno peruano Ese fenómeno político Vale la pena estudiarlo a fondo Sí Es verdad lo que tú dices La economía Funciona Como en Brasil Con la medida de Cardoso No hay sobresaltos Pero la política Sí tiene una crisis permanente La institucionalidad Lo que sí es cierto Es que fíjate Que no logran Dar con una estabilidad democrática Con una estabilidad Con una gobernabilidad Y veíamos lamentablemente Esos niños que salen Porque son niños Hay que tratarlo así Niños que salen A tuitear A decir Seguí del ejemplo Venezuela Seguí del ejemplo Que Perú dio Pero qué ejemplo Si en menos de seis años Llevan ocho presidentes Con la actual Con la que está ahorita Y allí hay un importante análisis Que hacer El problema no es Un cambio de gobierno El problema no es A quién tú saques El gobierno El problema es La gobernabilidad Porque entre ese va y vende La gobernabilidad También pierdes Todo el tema social Pierdes todo el tema Estabilidad política Ellos han logrado Y como tú dices Sí es un fenómeno curioso Porque a pesar De la inestabilidad política Y de la poca Estabilidad Y la pronta sustitución Siempre de un presidente Han logrado mantener Por lo menos Hay un acuerdo Y un pacto económico Que no se rompe Mira La crisis peruana Es el fujimorismo Que en su carrera Por retornar al poder Como son corruptos Compran Esos son delincuentes De verdad La Keiko Y su papá Y toda esa cosa Eso sí Ahora son casi compañeros Es él Fujimor y Pedro Castillo Pedro Castillo Obvio No tenía El background Las charreteras La necesidad De ser estadista Para sobreponer la crisis Porque apenas llegó El petróleo Empujado Creo que mucha ingenuidad Hay de parte De Pedro Castillo En lo que es el manejo Totalmente De ese fenómeno Tan distinto Y difícil En lo político Que tiene Perú Yo coincido Con alguien De los medios Que escuché En estos días Que decía Bueno Que se confió Y había sido Como tú dices Ingenuo Yo también creo Que se confió Desde el día uno El tenía que llegar Y tomar acción Es que fue una piña Me gustazón Desde el fiscal Le tiraron todo Todo Si es que el congreso Cuánto tiempo tiene Tratando de destituirlo Y él se la puso En bandeja de plata Cuando disuelve el congreso Drogado o no Esos son especulaciones Pero tú no puedes hacer Eso porque te va a acusar De lo que te acusaron Sin embargo La vicepresidenta Hoy le cayeron a piña También Y hubo agrope En el congreso Claro Diciendo que va a nombrar Un gabinete Que no sirve Para absolutamente nada Eso lo trata De compensar Con el adelanto De elecciones Para el 24 Porque le dicen Que no puede ser el 24 Sino el 23 Total que Esa presidenta También Esperemos que no termine Que no termine Como Yanine Áñez La de Bolivia Yanine Vamos a ir al corte Y regresamos Con nuestros análisis De todos los lunes Entre Ayacas Y Mundial